Oh, wow, this is trigger, mami, esto es pa' ti, ponte, pa' mi Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta a mí Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta a mí Dale suave, lento, no tengas miedo, tienes talento, rompe el cemento Dale y no pare, es que tú eres clave Dale y no pare, eres la queen del baile Que la temperatura se te suba, quiero verte, mami, desnuda Me encanta como tu cuerpo suda, suda, suda Que la temperatura se te suba, quiero verte, mami, desnuda Me encanta tu cuerpo como suda, suda, suda Y que tírame el beat, que hoy yo lo hago a partir Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta a mí Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta Cuando la chica baila tuer, tuer, tuer Del 1 a 10 yo le doy un 100 Cuando la chica baila tuer, tuer, tuer Mami, hazlo otra vez Si no te concentras, no me concentro y nada puede fluir Si tú estás contenta, yo estoy contento y bátelo aquí Sacude esa pompa, 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 pa' que el piso se rompa Sacude esa pompa, esa pompa, pa' que el piso se rompa Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta a mí Cuando tú te metes pa' encima, a mí me encanta como te arrimas A ver, dale ahí, ahí, así como me gusta Yo, this is Trig, dímelo Kike Yes, y Zavale en la casa Empire Music, yeah Cuando, cuando, cuando tú Atención Reden